Muy buenas noches, vamos a iniciar el curso de álgebra lineal, es un curso, vamos a hacerlo de cero avanzado, mi nombre es José Payet Chipana, ya me conocen muchos los que han estudiado la doctora de Ingeniería, y también en otras universidades he estado en otras ponencias en la parte de topografía, en la parte de geodesia, en la parte de aplicaciones y programación, en algunas igual me han ido invitando, mucho tiempo he trabajado en la parte de auxiliatura universidad, y también ahora en la parte de investigación, ya después de la carrera, entonces, vamos a presentarnos, tengo un material ya para los que quisieran, algunos ya no han adquirido, tengo un librito de álgebra lineal y teoría matricial, vamos a ir buscando algunas cosas bajo esta referencia básica, claro que tiene problemas de nivel básico avanzado, nivel pro y demás, he tratado de basarme en cuatro niveles en bibliografía, nivel uno, el nivel uno, puro exámenes de Bolivia, de Perú, el nivel uno primero es Bolivia, exámenes de la UMSA, San Simón un poquito, Guto también, un poquito de la Gabriela Moreno, Emi un poquito, sí, pero más de la facultad de Ingeniería. Tiene un banco de preguntas puro de la facultad de Ingeniería, del 2007 al 2020. Y aparte los otros niveles y demás. Segunda plataforma, exámenes de nivel UNI Perú, a ese nivel hemos ido trabajando de Perú, también he ido sacando algunos de Brasil y otros. Tercera plataforma, he ido trabajando lo que es de la MIT, problemas con, he cruzado con problemas de lo que se pregunta en Princeton, Cambridge, nivel Europa y algunos que he ido sacando. Entonces, he ido viendo diferentes tipos de cosas que van trabajando, ¿no? Entonces, todo eso tiene libros, los que han ido ya chequeando. Poco a poco hemos ido mejorando. Bien. Después de eso vamos a conversar. Entonces, esto es un curso completo. La cuestión antes, he tratado de que sea completo. Porque todo mes de enero vamos a estar trabajando virtualmente. Entonces, veamos cómo es esta modalidad. Yo creo que se puede generar muchas expectativas, ¿no? Entonces, y también llevando a otro tipo de estados, ¿no? O sea, hay estudiantes de diferentes departamentos. Eso también he chequeado en la lista. Entonces, vamos a iniciar el curso, ¿ya? Vamos a dando bibliografías y demás. Bien. Entonces, iniciamos. Cualquier duda, consulta, prende su micrófono, consulta y la vamos a replicar. Bien. Entonces, la primera clase que vamos a trabajar lo vamos a hacer todo siempre en pizarra. Algunas cosas vamos a verificar con software. Entonces, esta clase la vamos a llamar la clase 1. Y la vamos a ver. Ya tenemos ahí. Esta es la clase 1. Vamos a definir la situación de matrices, ¿ya? La mayoría tiene un concepto. Algunos son nuevos y demás. Pero debo contarles con la bibliografía que he ido viendo. ¿Qué es de matrices? Vamos a hablar del álgebra lineal. El álgebra lineal es muy amplia en la situación de trabajo. Pero definen conceptos que algunos no se entienden, ¿no? Como en límite, por ejemplo. Cuando hablan de epsilon tiende a cero, x menos a, definido en un intervalo y demás. Uno no entiende. Que no ha estudiado bien. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Mi objetivo es que ustedes entiendan para que puedan aplicar, puedan programar y puedan resolver problemas de acuerdo a lo que les piden. Esa es la situación. Bien, para nosotros matrices, matriz va a ser, vamos a preguntarnos a esta situación para nosotros, ¿qué es una matriz? Vamos a decir que es un arreglo. Es un arreglo rectangular. Entonces, ¿qué es? Rectangular. Un arreglo rectangular. Un arreglo rectangular. Donde los elementos son números, vamos a hablar, complejos. Entonces, al decir aquí en otros bibliografías, dice números reales. Pero dentro de los reales están los complejos y puede ser complejo. Y así funciona. Así lo vamos a definir. Los elementos pueden ser complejos. Bien. Entonces, en esta situación, nosotros vamos a citar de este punto de vista a bibliografías rusa desde un punto de vista. No trabajan ellos de esa manera. Bien. Pero veamos que eso es arreglo rectangular. Entonces, usted tiene, si es un arreglo rectangular, usted tiene entonces, al decirnos rectangular, tiene la posición de fila y columna. A ver, veamos. Esta es una matriz. Vamos a ver. Vamos a ver. A dos. Vamos a decir. Dos por tres. Muy bien. ¿Qué significa? Arreglo rectangular. ¿Usted cuando ve un 2 por 3 en ingeniería se da de cuenta esto? B por H base. Y esto se llama altura, ¿no? Altura. Altura. Siempre cuando les da un producto, cuando les da un tipo de producto, usted cita esto. O cuando alguna vez compra madera, no sé si ha ido a comprar, le dice cuánto por cuánto, le dice tres por cuatro. Tres de base altura cuatro, podríamos decir. Entonces, siempre tiene la relación producto base-altura desde un punto de vista geométrico. Ya eso, por si acaso, ya como matemáticas un poquito más aplicativas. Entonces, al decirme tres, me está diciendo aquí dos, significa base. Base para nosotros, en este caso, en matices va a suponer ser fila. Y altura va a suponer ser columna. Desde ahora, ponga toda inatención. Usted va a entender en este curso de cosas muy complicadas que están en los libros, de manera sencilla y clara para poder aplicar y explicar. Ese es el objetivo. Al decir base dos, aquí base es fila, dos filas, dos filas, dice aquí, dos filas va a haber y tres columnas. Ah, entonces nosotros estamos tratando de decir que aquí va a haber dos filas. Una fila, dos filas, ¿ya? Y tres columnas, vertical, altura. Una columna, dos columnas, tres columnas. Entonces, nosotros vamos a definir de esta manera una matriz. Fila y columna. Ah, ya. Ahora veamos esto. A. M por N. Significa en esta situación, a esto llamamos fila. Y esta es la posición de columna. Muy bien, hay que entender eso. Posición en fila y columna. Entonces nos va a decir, ¿cuántas filas hay? Aquí dos. ¿Cuántas columnas hay? Aquí tres. Entonces eso nos supone, ¿no? Eso nos supone. Bien. Entonces, lo que se va a trabajar en este aspecto, en este aspecto aquí, como se está definiendo, es eso. Fila y columna. Ahora, pero dentro de aquí, aquí está la fila y columna. Aquí adentro tenemos lo que son los elementos. Elemento. Pero este elemento, usted tiene que saber que este elemento, dentro de este elemento, porque está aquí adentro, nos está dando una posición. Vamos a dar cuenta, ¿por qué me dice una posición? Entonces nos dice, vean aquí, como hay un rectángulo, ¿no? Como un rectángulo, hay puntitos. Aquí vean unos puntitos. Unos puntitos. Voy a suponer eso, a ver, con este grosor. Con la posición, ¿está? Aquí está. Un momento. Ahora sí. Tenemos esta posición. A ver, vamos un momento. Aquí. Estas son posiciones. Son coordenadas. Imagínense un terreno. Sus vértices son esos, coordenadas. Y esas coordenadas, va a haber un arreglo y entonces es una matriz. Una matriz de puntos. Ah, se aplica también eso en diseño. Se puede decir, matriz de puntos. Tiene que ver eso con este tipo de matrices. Cuando manejan programas de diseño. Entonces, lo que hacemos es esa posición. Pero usted tiene que saber en qué posición de fila y en qué posición de columna. Entonces, aquí vamos a anotar, si es A, con minúscula, lo que es el elemento o la posición. Le vamos a llamar I, J. I, J. Bien. I, J. Entonces, en esta situación, lo que tenemos I es, vamos a decir, esta I que tenemos aquí, ¿no? Posición. Posición. De fila. Y esta J que ustedes están viendo de aquí, esta J de aquí es posición de columna. De columna. Muy bien. Entonces, desde un punto de vista, esta es la posición de fila, esta es la posición de columna que vamos a armar aquí. Entonces, un árbol rectangular donde existe la posición fila y la posición de columna. ¿Listo? Hagamos énfasis por esta vez. Va a haber un tiempo para aceptar. ¿Ya? Entonces, hagamos posición. Esta vez. Y volvamos. Bien. Esa es la situación. Entonces, hay una posición de fila, posición de columna. Entonces, es un arreglo rectangular. Ahora, vamos netamente a esta situación. Bien. Vamos a darnos esta situación. Aquí voy a explicar. La matriz A, tres por dos. Lo que había dicho. Tres filas, tres columnas. Entonces, usted tiene que decir así. Aquí adentro va a haber un A sub I. Va a entender esto. Tiene que entender bien. Y usted va a ser. Va a tener mucha base. ¿Qué significa? Significa que esta A, aquí adentro va a haber tres filas, dos columnas. Pero aquí en la letra, esta es su minúscula. Si es A mayúscula, el elemento minúscula. Y aquí la clave. Esta I, que está viendo usted. Esta I. Esta I. Máximo. Máximo llega. I dice ahí. El I le está diciendo. Y va a variar hasta tres. Esta I igual es fila. Entonces, esta I va a tener máximo de tres. Máximo de tres. Max voy a poner. Máximo de tres. Esta J, máximo a dos columnas va a llegar. El J va a llegar un máximo de dos columnas. Esto en la parte de programación me va a ayudar. Ya fue otra clase. A ver, veamos. Usted va a decir esto. Tres filas, dos columnas. La lectura es en fila, por si acaso. A. Tiene que ir. Primera fila. Pero, primera columna. Esto dice fila, tres columnas. A. Primera fila. Pero esto es segunda columna. A ver, segunda columna. A ya. Primera fila, segunda columna. Entonces aquí hasta dos no nos puede llegar. Máximo J llega a dos. Ahí ya llega a dos. Otra, ahora segunda. A. Segunda fila. No. A primera. Segunda fila. Está bien. Primera columna. Recuerde que es la fila dos. A. Segunda fila. Segunda columna. Está bien. Está bien. A dos no nos puede llegar. Ahora. A. Tercera fila. Primera columna. A. Tercera fila. Segunda columna. Y debe acabar en tres, dos. En tres, dos acaba. Máximo. Tres, dos. Vea. Tres, dos. Está bien. De esta manera se genera la posición de esto. Bien. A ver, hagamos otro caso. Porque vamos a hacer de esa manera. A. No solo A. Vamos a irnos con nuestra letra. Puede ser B. B cuatro por cuatro. Entonces, ¿cómo sería? Aquí va a estar B, no A. B tiene que ser. B. B. Entonces, trabajamos ahí. B. Y J. Y. J. Posición horizontal, vertical J. ¿No? B. 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 Fila. Cuatro filas. Cuatro columnas. Primera fila. Primera columna. Primera fila. Segunda columna de B. Primera fila. Tercera columna de B. Primera fila. Cuarta columna. Ahí está bien. Otra hasta cuatro. Primera, segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, cuarta columna. Ah, bien. Veamos aquí. Tercera fila, primera columna. Tercera fila, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Tercera fila, cuarta columna. Cuarta fila, primera columna. Cuarta fila, segunda columna. Cuarta fila, tercera columna. Y ve, cuarta fila, cuarta columna. Siempre el último elemento va a coincidir con el tamaño de la matriz. ¿Ya? Es bien que no se cuente. Vean aquí. Este es cuatro, 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 cuatro. Eso refiere al tamaño de la matriz. Muy bien. Ahora quiero que me den de cuenta. Hay posición, vean. Posición, ¿no? ¿Dónde se aplica esta posición? Vean esto, mi pizarra. Aquí voy a poner esto. Grilla. Vean que mi pizarra está grillada. Y grillar significa matriz. Porque aquí hay posición. ¿Se dan de cuenta? Hay posición. Ahí están las posiciones. Son estos cuadritos. La primera vez que han visto estos cuadritos en su vida. ¿En dónde ha sido? A ver, alguien. La primera vez. Que ha visto estos cuadritos. En su guardería o en su Tinder, ¿no? Les dan a ustedes un patito o algo. Les dan, a ver, un dibujito. Ahí vamos a dibujar. No sé, le dan así un patito, digamos. Les dan a colores. O un caballo o algo, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen? En Tinder, o en primero, lo que hacen es... Le hacen estas grillitas, ¿no? Le hacen estas grillitas y pueden copiar. Dependiendo el tamaño de las grillas, usted ya va a poder hacer un contorno. Ya estaba aplicando matrices, pero no sabía la posición. Cuando usted toma una foto, le dice en el celular los pixeles. Le está hablando de estas posiciones. Dice, ¿de cuántos megapíxeles es? No, de mí es de ocho nomás. De trece. Hay de veinticuatro, sesenta y cuatro. Le está hablando cuántas grillas tiene. Solo como ocho grillas. No, pues trece. Más finas grillas. Veinticuatro. Más grillas. Sesenta y cuatro. Más grillas. Más fino le va a salir la foto. A eso significa, a eso es lo que estamos hablando. En grillas. Ya entonces estamos hablando de pixeles. Ya se está aplicando matrices. Entonces el ámbito matricial es muy amplio. Incluso a genética vamos a tocar algunos problemas que he ido trayendo. Entonces se va llevando para ver el campo de aplicación. No nada más. Bien, entonces, este es un punto de vista. Desde ese punto de vista, usted aquí, volvamos aquí. Hemos ido aplicando la matriz. Entonces ahí hay la posición, ¿no? Ahora sí. Y en la vida real aparece esto. Ahorita como esto. Vean esto. Vamos a hablar de generación de matrices. Generación. Este es el primer problema en el examen, ¿no? Generación de matrices. Vamos a hablar. Los numeritos en una matriz no son así nomás. Ahora se inventan así, ¿no? Pero salen de una generación. Van a darse de cuenta ahí. Vamos a decir de una matriz A. 3 por 3, digamos. Puede ser cualquier tamaño ya. 3 por 3. Y voy a decir algo. Aquí voy a decir algo. Bien. Voy a decir esto. Va a valer 2. Voy a decir si. I es igual a J. Y va a valer pi. Pi. I es menor a J. Y va a valer I. Y es mayor a J. Una matriz con condición. No me dice A vale algo. Entonces usted tiene que generar esta matriz. Problemas de examen, ¿no? Y que hace. Solo es generar. Lo que tiene que hacer primero es escribir lo que ha aprendido. ¿Cómo ha aprendido? A 3 por 3. ¿Qué significa? Que tiene 3 filas, 3 columnas. A y entonces él escribe directo y a lo que sabe. Aquí adentro tendría que ver. ¿Qué diría esto? Primeramente diría esto. No más sencillo. Aquí habría esta A como elemento. Y J. Muy bien. Entonces aquí diría. ¿Qué tiene? A 3 por 3. Va a ver. El A 1, 1. El A 1, 2. El A 1, 3. Ah, ya listo. Otra 3 nomás dice. ¿No? 3 filas. A 2, 1. A 2, 2. A 2, 3. A 3, 1. A 3, 2. A 3, 3. Muy bien. Ahí está. Ahora a esta posición. Esta es I, J. Aquí I vale 1 y J vale 1. Aquí, por ejemplo, I vale 3, J vale 3. Aquí, por ejemplo, I vale 2, J vale 3. Entonces, usted va a aplicar estas condiciones. Entonces, aquí yo lo voy a hacer I, J. Entonces, usted puede ver aquí. Lo voy a ampliar esto. Ya, aquí. Lo amplío con una situación. Aquí, usted puede ser. Aquí puede poner igual. O ahí puede poner, ahí adentro puede poner menor. O ahí adentro puede poner mayor. ¿Cuál será? ¿Cuál usted analiza? Eso debería haber. A ver, vamos a ver. Vamos a volver. Ahí está. Entonces, vamos a generar la matriz. A 3 por 3. Y usted me va a dictar aquí. Vamos a decir. A 1 es igual 1, 1. ¿Son iguales o menores? ¿Qué son? Iguales, ¿no? 1, 1. I igual a J. Si I es igual a J, ¿cuánto vale esa posición? ¿Sí, I es igual a J? ¿Cuánto valdría? A ver. 2. 2, ¿no? 2, eso, genial. Valdría 2. I, 2. Ahora, 1 será mayor a 2 o 1 será menor a 2. Aquí, 1 mayor o menor. Ya. Si es menor, vale pi. Ah, ya. Pi. 1 mayor a 3, igual es menor. Valdría pi, ¿no? Ahora, 2 será mayor a 1 o menor a 1. Ya, ¿qué es mayor a I? Listo. I, el número complejo, I, puede manejarse. 2. 2 es igual a 2, ¿vale? 2. 2 es menor, ¿no? 2 es menor a 3, esto vale pi. Y en este caso, vale, 3 es mayor, vale I. Este también, 3 es mayor a 2, vale I. Y de esta manera, vale, 3 es igual a 3, vale 2. Y de esta manera, usted ha generado esta matriz. Ha aplicado la condición y ha generado la matriz. Bien. Entonces, puede haber generaciones sencilla de este tipo, una generación sencilla, que puede aparecer. Vámonos a averiguar una generación muy conocida que vamos a ver en ámbitos tensoriales y demás. Es la matriz delta de Kroniker. A ver una aplicación, digamos, generar, generar la matriz delta de Kroniker. Reconocen a ustedes como la matriz identidad también. A ver, vamos a ver la matriz delta de Kroniker. Tiene esta simbología. Delta de Kroniker. De. Vamos a ver 3 por 3. Es igual. Tiene una condición. Tiene una condicioncita que dice. Que. Dice. Puede aparecer así. Los libros aparecen así también. Ahorita vamos a ver. Aquí vamos a decir 1. 1. Sí. Y es igual a J. Y 0. Sí. Y es distinto a J. Bien. Entonces, la matriz delta de Kroniker, usted tendría que trabajar. Delta 3 por 3. Entonces, aquí en minúscula, ¿no? Como no se recuerdo, te voy a poner ahí cualquier letrita, ¿no? Entonces, algunos D le ponen. D. 1. 1. D. 1. 2. D. 1. 3. D. 2. 1. D. 2. 2. D. 2. 3. D. 3. 1. D. 3. 2. D. 3. 3. Muy bien. Ahora, la matriz delta de Kroniker, 3 por 3, en este caso, le vamos a llamar lo que dice aquí. Si I es igual a J es 1, y ahí donde es 1 es solamente en la diagonal, ¿no? Aquí nomás es 1. Y estos son distintos, ¿verdad? Cuando son distintos es 0. Distinto es 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ah, esta es la matriz delta de Kroniker, pero en álgebra lineal, a esta le vamos a conocer como matriz identidad, ¿listo? Matriz identidad, identidad. Bien importante esta matriz identidad, ¿ya? Toda la materia vamos a hablar de esta matriz, la matriz identidad. Se la abrevia solo como I, ¿listo? Matriz identidad, y 3 por 3, en este caso, puede ver 2 por 2, 4 por 4. Esta matriz identidad siempre es cuadrada, esta matriz es cuadrada. ¿Qué significa? Esto, como he dicho, como base para aquí, debe ser 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, n por n. No puede ver 3 por 2 identidad, ¿listo? Matriz cuadrada. Bien. Entonces, viendo esto, hemos ido generando algunas matrices de esa forma, ¿no? Y hay problemas de exámenes muy amplios sobre estas generaciones. Por ejemplo, vámonos esto. Vámonos a otro caso. A 2 por 4. ¿Listo? Otro problema. A 2 por 4. Dice que es. Y dice que es aquí, integral de I al cuadrado de I. ¿Sí? I es igual a J. Aquí, por si acaso, está mal. En este examen. En este examen viene así. No es cuadrado, dice así. Lo voy a arreglar, ya es J ahí arriba. Estoy copiando mal. Es decir, integral de I a la J. Dice I a la J. ¿Ya? I es igual a J, dice aquí. Aquí. Aquí estamos mal. Este integral en este problema no es I. Es Dita. Es Dita. Dita. Ahora ahí dice. Tercero. Ahí. Sí, es ahí. ¿Ya? Sí, aquí aparece de esa manera. Integral. Y. Aquí aparece que es directamente E. Sí, es. Dice aquí. Y distinto de J. Sencillo, o sea, no es tan complicado. Pero aparece así. Lo único que hace en esta situación es, nosotros tendríamos que generar la matriz. Si ustedes ya esto conocen, ¿cómo se generaría la matriz? Entonces, A, dos por cuatro serían dos filas, cuatro columnas. Entonces, A. ¿Cómo es A suminus? A una fila, segunda columna. A una fila, primera columna. Ahí ya me he comido una, ¿no? A una fila, primera columna. A una fila, segunda columna. A una fila, segunda columna. A una fila, cuarta columna. ¿No? Tengo dos, tres. A una fila, segunda fila, ¿no? A segunda fila, primera columna. A segunda fila, segunda columna. A segunda fila, tercera columna. A segunda fila, cuarta columna. Ya me he acabado dos cuartos, ¿ves? me voy a llevar el mismo tamaño, ahí sacamos bien, ahora ahí aplicamos ahí teníamos que aplicar ahora dice donde sean iguales, entonces donde son iguales solamente hay dos, aquí y aquí vean, uno, uno, dos, dos los demás son distintos entonces esto hay que calcular entonces integral hay que calcular, cuando son iguales se van a desintegrar entonces aquí decimos que es uno, uno, entonces para esta posición que va a quedar va a quedar la posición de cero aquí podríamos quedar igual aquí va a quedar en esta posición integral de cero, esto es i de cero a uno dita dita j, j cuánto vale uno, no se escribe en potencia ¿no? diferencial de dita entonces cuánto queda ahí diferencial de dita, entonces esto es integral fácil ¿no? entonces dita al cuadrado sobre dos se ve esto en un formulario integral de dita a la uno dita al cuadrado sobre dos evaluado de cero a uno bien evaluando eso en este caso va a quedar uno un medio ¿no? un medio directamente ya si tenemos el otro a dos dos a dos dos en este caso va a ser cero i ¿y qué es? i es esto esto es i y esto es j entonces i vale en este caso dos dita y aquí es j j vale dos diferencial de dita en este caso ¿cuál sería el integral de esto? sería uno más ¿no? dita tres sobre tres evaluado situación de cero a dos sería aquí dos cubos ocho ¿no? ocho tercios muy bien ya lo seríamos aquí ¿no? en estas posiciones y en estos que son distintos solamente e ¿no? va a ser neparianos entonces lo valimos ¿no? entonces ahí tendría que ser para la primera uno uno medio y esto va a ser e e e e ocho tercios e e e e e e e y aquí e entonces esto sería la matriz dos por cuatro ¿bien? de esta forma de matrices de esta forma de matrices de este tipo se van generando varios aspectos varios aspectos ¿listo? hola hola una una fila más cierta 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 es cierto que es una dos y está de más ¿listo? bien ya está es dos de más claro bien ahí está sería de esa manera entonces ya tenemos la generación de esa matriz ¿no? bien lo que tienen que hacer de sus clases que vamos a ir pasando es que todo lo que hagamos ya he tenido video y después lo voy a ir subiendo siempre tengan sus apuntes ¿sí? va a ser bien interesante estas clases como les digo ya están viendo estoy haciendo cosas distintas y entonces ya hemos generado la matriz de esa manera se empieza a generar ahora vamos a hablar de este tipo de generaciones y y uno dice digamos esta matriz es bien genial a esto nos vamos a la parte de ¿les se dan de cuenta? ahí hablan ¿no ves? de los hackers o hablan de alguien a nivel profundo digamos esto vamos a hablar de esto vean esto cuatro por dos digamos cuatro por dos que sea algo sencillo tres por tres por tres cinco siete un tercio cuatro cero dos un quinto seis siete muy bien esta es la matriz cuando uno habla de hacker a nivel matemático a nivel profundo digamos que dicen estos códigos te está hablando de un conjunto de datos digamos en la parte de computación estamos hablando de la parte de trabajar eso es tu respuesta que tienes ¿cómo se ha llegado aquí? necesitas la condición condición o sea la generada la que genera el generador le llamaremos nosotros el generador eso tiene que encontrarlo es aquí es más complicado usted tenía que darme aquí ¿cómo debería ser la condición de A? o sea si esto A tres por tres va a ser igual aquí para que salga cinco lo vamos a decir si I es igual a J aquí ¿qué será? para que salga cinco ¿qué será? será I I dos a ver el caso puede ser cuatro veces I más J lo que cuatro ahora sí puede cumplir ¿no? cinco pero cuando es distinto aquí debería ser cero aquí debería ser una integral una productora una combinatoria aquí es el problema ¿no? aquí no se sabe qué es ese aspecto a nivel profundo le llamamos a que esos que ven en las películas no quiere decir francón y cosas tendrían que tener esa condición de deshidrar estos valores ya no estamos hablando de un numerito o un número lineal estamos hablando de una matriz donde hay ese elemento de aquí no es cinco incluso aquí podría ser no cinco 35 mil tanto números 700.50 incluso con decimales esto ya es un nivel más profundo ¿no? o sea eso lo llamamos en matemáticas es alguien que va a trabajar la parte de números y va a encontrar la condición lo que el generador usted debería encontrar esto debería encontrar esto ¿se tiene esto de respuesta? pues dice que debería encontrar esto y con esto ya va a poder producir lo demás ¿no? entonces sería desde una función llevar a la general ¿no? y en esa situación esto es el código esto es la programación esto es la programación ¿esto? aquí usted va a cambiar nomás datos si quiere para dos por cuatro sí ¿qué tal quiere para tres por tres? así que va a dar aquí otro número siete por siete esta es la condición esta es la programación esto es el código de la matriz bien importante desde ese punto de vista dar lectura a esta situación de saber a lo que quieren llegar ¿qué representa ahí? ¿bien? eso debería enfocarse en el acero lineal ¿bien? ya tenemos eso entonces de ahí viene esa situación ¿bien? vámonos ahora a ya hemos visto la generación de matrices ¿bien? aparece de esa manera y puede aparecer de esa forma entonces vámonos continuando vamos a ver ahora las operaciones 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 vamos a llamarlos algebraicas porque es álgebra ¿no? lo primero uno suma si usted quiere una matriz y es del mismo tamaño n por m usted puede sumar si b es del mismo tamaño y este c va a ser la suma del mismo tamaño el tamaño de la matriz es bien importante entonces si son del mismo tamaño va a poder sumar a una matriz y llegar al resultado c a ver veamos esto ahí está con amarillo ahora 2 1 4 2 esto es 2 por 2 va a poder sumar con una matriz 2 por 2 3 menos 1 5 6 ¿ya? entonces va a poder sumar y su resultado tiene que ser el mismo tamaño ¿por qué? la suma se realiza componente a componente primero con primero 3 más 2 5 segundo con segundo la componente 1 menos 1 0 al decir sumar también es esto ¿ya? no importa en este caso suma 4 más 5 9 6 6 más 2 más 6 2 más 6 8 ¿no? ahí está y eso es sencillo usted puede sumar matrices siempre que sean del mismo tamaño ahora ¿qué tal me dais? ¿qué tal me aparece esto? 2 1 5 6 2 por 2 más 1 1 no puedo sumar esto es 2 por 2 esto es 2 por 1 2 filas una columna esto no existe porque debería ser del mismo tamaño a eso se refiere la suma sumas de lo mismo ¿no? una operación sumas de esto es lo mismo bien vamos a hacerlo sencillo vamos a hablar ahora del producto el más importante de estos ¿no? el producto semi importante lo más importante ahorita va a ser el producto el producto es bien importante vamos a hablar mucho de esto hoy día a a a por m puede multiplicar por una matriz b p por q pongámoslo ahí vamos a llevarlo más eso ya estamos haciendo p por q y esto va a ser una matriz c ahora sí cuando usted quiera multiplicar debe ver aquí una condición por si acaso cuál es la ¿cuál es la condición? en producto importa el orden la primera el primer factor multiplicando al otro factor a por b la primera matriz por la segunda matriz la primera matriz tienes que darte de cuenta la columna debería ser igual a la columna a la fila del segundo entonces la condición es para multiplicación que la columna del primero sea igual a la fila del segundo ¿ok? si esto se cumple recién va a poder usted multiplicar y tener n de la primera la fila y de la columna lo que sobra entonces va a ser n entonces hay una condición dentro de esto hay una restricción no es lo mismo multiplicar a b es distinto de multiplicar b por a no es lo mismo salvo hay matices especiales que nos van a dar una condición vamos a hablar de eso después esto pero no es lo mismo en todo ¿listo? cuando uno anota así a por b significa que estas son del mismo tamaño tendrías que decir así n por n por b n por n se van a encontrar los libros cuando vean así y aquí es como decir n por n n por n el mismo tamaño ¿listo? eso también es una anotación bien ya entonces se debe hacer esta condición de multiplicar sin esta condición no se puede multiplicar entonces le diría ¿cuándo se multiplica? cuando la columna del primero sea igual a la fila del segundo en ese momento el producto si eso pasa entonces hace c si esto no existe no se puede multiplicar la condición del producto bien si ese es el caso si ese es el caso del producto entonces vamos a tener esta matriz tres a ver vamos a ver tres dos cinco cuatro dos seis con una matriz vamos a decir menos uno dos cero uno ¿se podrá multiplicar? veamos bien a esto vamos a decir que la matriz a entonces ¿cuánto tiene? tres filas bien tres filas dos filas dos filas filas horizontal una dos dos filas por uno dos tres columnas por ahora la matriz b esta digamos que es b ¿cuántas filas tiene? uno dos dos filas por ¿cuántas columnas? uno dos ¿se podrá multiplicar? usted tiene que darse cuenta la columna la del primero no es lo mismo tres debería ser igual a dos p y q es distinto esto no existe no existe esto no se va a poder multiplicar ¿bien? una situación importante ahora vamos a hacer algo que se puede y vamos a verificar como se debería hacer tres cinco siete menos dos cero uno cuatro menos uno seis por si acaso este siete lo cambiaremos para que nos haya un número uno ¿ya? vamos a multiplicar uno dos tres cero uno seis cero menos uno cero bien esta matriz esta matriz si usted ha dado de cuenta esta matriz es ¿de qué tamaño? esta llamaremos A y esta matriz es de tres filas tres columnas esta matriz B de tres filas tres columnas son matices cuadradas entonces la teoría dice si estas dos cuando se multiplican cuando esta es igual a esta entonces tres es igual a tres sí se puede multiplicar bien entonces ahora vamos a aprender a multiplicar y me van a atender bien cuando usted está multiplicando cuando usted multiplica tiene que darse de cuenta es la regla de la de fila por columna vamos a hacer con ver usted tiene que marcarme la primera fila ahí lo hace con el gradito la primera fila esta por la primera columna y va a multiplicar y va a multiplicar elemento a elemento este con este en su métrica multiplica este con este y este con este a ver tres por una tres cinco por cero cero ese signo más lo que sale uno por cero cero ya acaba ese es el primer elemento ahora para el segundo elemento usted no mueve la fila solo las columnas se mueven entonces esta viene aquí ahora esta por esta y esta por esta y esta por esta entonces vámonos ahí entonces tendría que ser así él con él él con él y él con él fila por columna para la segunda fila ahora si en nuestra situación ¿qué tenemos? lo que vamos a tener es tres por dos seis cinco por una más cinco con el signo más uno por menos uno menos uno eso luego vamos a hacerlo más rápido bien y ahora aquí esto con esto vamos a ver esta fila muchas veces él con él él con él y él con él la primera fila no se mueve solo las columnas varían tres por tres nueve ¿no? cinco por seis treinta y uno por cero cero eso es el que sumaremos eso no estamos entonces sería así tendríamos vamos a ver el lápiz tres por tres nueve muy bien cinco por seis treinta positivo y uno por cero cero y esto usted tiene que sumar mentalmente todo esto vale tres todo esto vale diez y todo esto vale treinta y nueve treinta y nueve ahora vamos a hacerlo directo vamos a hacerlo directo ahora sí menos dos por una menos dos y sumente nomás ahora esto para la segunda fila la que no se ahora es primera fila ya hemos acabado entonces primera fila se acabó se acabó la primera fila la segunda fila la segunda fila no mueve la segunda se marca y otra vez aquí dos menos dos por una menos dos cero por cero cero uno por cero cero aquí menos dos aquí ya hemos acabado esto ahora con esto con esto menos dos por dos menos cuatro cero por una cero uno por menos uno menos uno aquí había menos cuatro menos uno menos cinco así en sumente menos dos por tres seis más cero por seis cero uno por cero cero ¿no? insisto diciendo esto él con él él con él él con él ahí menos dos por tres seis cero por seis cero uno por cero cero entonces solamente menos seis ¿no? entonces menos seis ya anotamos menos seis menos seis listo ahora vámonos aquí tendría que ser cuatro por una cuatro cuatro por una cuatro menos uno esto sería con otro color lo haremos con con este con este con amarillo digamos él con él ¿no? cuatro por una cuatro uno por cero cero seis por cero 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 cuatro cuatro por dos no se mueve este no se lo varía este para ir variando aquí cuatro por dos ocho listo uno por menos uno menos uno uno ¿no? ocho menos uno siete no se ha quedado en su mente seis por menos uno menos seis siete menos seis uno ¿no? ya ahí no listo ahora esto con todo esto cuatro por tres doce menos uno menos seis ¿no? doce menos seis 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 por cero cero aquí seis y como resultado final este producto nos da tres diez treinta y nueve treinta y nueve menos dos menos cinco menos seis cuatro uno seis bien eso entonces se va a multiplicar de esa manera ahora sí un momento vamos a ver copien esta matriz me van a decir y desde ahorita voy a enseñarles a manejar software ¿listo? vamos a usar un programita todo el curso para verificar todos los problemas entonces desde sumar y todo pero la cuestión antes producto suma bien fácil me van a decir cuando ya se han copiado esto ya lo tengo me van a decir así ya lo tienen copiado esta matriz el A por B otro mom y . la 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 Solo esto, el A por B, el A y el B, se dicen cuando yo lo tenga para dictarlo. Gracias por ver el video. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Ahora tiendanme la pizarrita. Se puede usar varias aplicaciones como es el Simulab, el Wordfarm y demás. Pero para álgebra lineal yo uso una página que está programada. Estudiantes míos de diferentes universidades ya saben cómo yo trabajo para las verificaciones. Pero vamos a ir. Es una paginita bien genial. Matrix Calculadora. Se llama esta página. ¿Ya? Voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan verificar. Aquí en el chat que ustedes puedan hacer. Todo vamos a verificar con esto. Este programa me da hasta el procedimiento. Por si acaso. ¿Listo? Está programado en web, ¿no? Listo. Entonces... Vamos a ver. Se observa la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Vean en esta parte, dice Matriz Calculadora. Aquí está todo lo que está el algebra lineal, lo que vamos a llevar a toda la materia de un temario. Las operaciones, ecuaciones, las soluciones, los cálculos determinantes, valores propios y vectores, ¿no? Autovalores y vectores de agonización y todo eso. Bien. Todo eso se va a realizar. Esto trabaja en el sistema CASH, por si acaso. Entonces, genial. Tal cual se hacemos a mano. Entonces, se trabaja. Hoy vamos a aprender desde lo más básico. Por eso este curso va a ser muy genial. Aquí están las operaciones. Producto, suma, resta. En este caso, aquí podemos aumentar. ¿Ven aquí? Más grandecito. Más. Menos. No hay problema. Si es rectangular, le dejas filas vacías nomás. En este caso es 3 por 3. Me van a dictar A. ¿Cuánto era A? En posición fila me van a dictar. Entonces, dictenme A. Solo hay que llenar aquí. Aquí la machis A y la machis B. ¿Cuánto sería A? Díctenme. Un momento, un momento. Aquí tenemos un problemita. 3. Luego. Ya. Ya. Ahora sí. Menos 2. Cero. Uno. Ahora. Ya. Tenemos uno. Seis. Ahora la machis B. Uno. Dos. Tres. Ya. 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 Cero. Uno. Tres. Bien. Una miradita. Correcto, ¿no? Los datos que hemos anotado. Sí, ¿no? Ya. Ya. Y aquí tenemos las opciones. Bien. Producto, suma y resta. Producto. Y esperamos. Y aquí me aparece la respuesta. La respuesta. Ahora, ¿aquí qué dice? Los detalles de la multiplicación. Lo que estaba marcando aquí con colores. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo voy a ir multiplicando? Mira. De esa manera. Sí, la respuesta debería salir a esto. Tres, diez, cuatro, uno, seis. Ahí está. Y con esto vamos a dejar hasta el procedimiento. ¿Vean? Aquí abajo ya está haciendo el procedimiento. Entonces, yo me lo voy a copiar a esta parte. Debería salir más así. Bien. Entonces, vámonos. Si tengo esta respuesta, me lo bajo abajo para verificar con el procedimiento. Voy a hacer algunos pequeños. Tal vez si nos hemos equivocado. A ver. La respuesta según software debería ser tres, diez, treinta y nueve, menos dos, menos cinco, seis, cuatro, uno, seis. Correcto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Ya lo vamos a multiplicar, ¿no? Aquí, este por este. B por A. Le habíamos dicho que esto es distinto a decir A por B. No podía ser igual. Es una matriz especial. Así cambiamos. ¿Saldrá lo mismo? A ver. No, ahí vámonos a la interior. Vámonos a la interior. Y eso es lo bueno de aquí. Podemos intuir. Y aquí, vean. Tenemos cambiar. Llevar la matriz aquí y A. Eso dice cambiar. Ahí está. Aquí le he puesto la A, la B, y aquí es la A. Se ha cambiado de posición. Multiplicamos. Y multiplican al revés. Por eso no es lo mismo. Los exámenes algunos. No, la multiplicación es igual. Pierna derecha, ¿no? Es conmutativa, dicen. Pero no, eso no pasa en matriz. Veamos eso. Y va a proceder. Es otra cosa. Aquí está, ¿no? Voy a llevar más abajo. Aquí. 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 Muy bien. Bien. Listo. Entonces, esto sería. Esto es A, B, ¿no? A por B. Esto sería B por A. Si vemos las matrices distintas. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Eso tiene que darse de cuenta. Entonces, cuando uno tiene esto aquí. A por B por C. Entonces, debe ir en una dirección. En nuestro caso, en la algebra lineal, vamos de izquierda a derecha. Entonces, multiplica estos dos primero. El resultado va a ser una matriz M. Eso va a ser con C. Esa multiplica. Y eso va a ser una matriz P, digamos. Así. En ese sentido, vamos a ir a la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, esa situación. Ya. Esa situación. Hay que cuidar. Esto hay que cuidar. Bien. Entonces, ya. A lo que hemos visto. La multiplicación. Entonces, ya hay forma de verificar. Ahí solo reemplazar y listo. Ya. Reemplazan y listo. Bien. 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 A ver. Vámonos ahora a otra situación que vamos a trabajar. Continuando con la multiplicación. Vamos a hablar de la división. Y aquí es el problema. División de matrices. Habrá la situación. A, N por M, digamos. Dividido entre un C por P por Q. Habrá esto. Esto. No existe. No existe la división de matrices, por si acaso. Algunos la aplican igual. No. No existe. ¿Qué se hace? De aquí. Se hace una salvedad. Vamos a decir. Desde un punto de vista más matricial. Como no existe. Nosotros vamos a trabajar con un concepto. Que hemos aprendido en otras materias. En matemáticas. Es con la situación de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan de cuenta. Pasa esto. Vean esto. Como un número. Habla de ese número. Dos por tres. Dos dividido tres. Muy bien. Usted puede expresar esto como. Dos. Por tres a la menos uno. O dos. Pero tres menos uno. Aquí. Y para usted aritméticamente. Esto es lo mismo. Correcto. Correcto. Pero ahora. No estamos hablando de dos números. Estamos hablando de. De. Matrices. Y usted se ha dado cuenta. Que dos por tres. O tres por dos. En matrices. No es lo mismo. A por B. Pero A. Sale otra cosa. Dependiendo a esto. Usted tiene que saber. Si esto es. Pre-multiplicación. O post-multiplicación. Ahorita vamos a entender ese concepto. Entonces. Vamos a encontrar. Vamos a. Vamos a. División no existe. Vamos a irnos con la inversa. Para encontrar. Un inversa. Porque. La primera parte. Es hallar inversa. Eso es. El detalle más amplio. De la matriz. Ya. Pero. Todavía ahorita. Vamos a ver esta situación. Hablemos. Sobre este tema. Bien. Entonces. Vamos a hablar algo. Vamos a hablar de algo. Vamos a decir algo. Esta es una matriz A. Vamos a hablar. Cuadrada. N cuadrada. Si una matriz es cuadrada. Como dice. N por N. Abremos bien esto. N por N. Esto significa. Matriz cuadrada. Un aclaratorio. Matriz cuadrada. Estamos hablando de la inversa. Cuadrada. Si es la matriz cuadrada. N por N. Entonces. Puede tener. Inversa. Entonces. Puede existir inversa. Y también va a ser del mismo tamaño. N por N. Para matriz es cuadrada. Puede ver esto. Vamos a hablar de esto. Cuando hablemos de inversas. Pero ahorita. Lo que nos define la operación. Entonces. Hay una teoría. La teoría dice así. Si usted tiene una matriz A. N por N. N por N. Cuando es así. Les había escrito que A. No más lo escriban. Cuando lo escriben. A. Es cuadrada. Si usted multiplica. Por la matriz inversa. Y podríamos definir esto. Matriz cuadrada. También se puede explicar así. A N. Porque esto es N por N. A N no. N. Esto es igual. A la identidad. ¿Listo? Condición. Esto es identidad. I. I es identidad. Lo que habíamos visto hace. Como el 1. ¿No? Pero también puede pasar al revés. A inversa. Por N. Por la matriz A. Original. ¿No? Va a ser igual. A identidad. Dos casos muy importantes para la clase que vamos a tener. Con esto vamos a demostrar muchas cosas. Se puede usar esto. ¿Ya? Entonces. A por N. Identidad. A inversa por A. Identidad. ¿Listo? Se va a trabajar esto. Bien. ¿Ya? Entonces. Bien. Entonces esto vamos a ampliarlo mañana. ¿Listo? Vamos a ampliarlo mañana. Vamos a hacer un ejercicio más de multiplicación. Necesitaba este concepto que se entienda. Que no hay división. ¿Ya? No. Entonces vamos a tratar de ayudarnos con la inversa. A ver. Vamos a hacer. Más problemas. Esto. Esto suelen ser problemas de examen. Más avanzaditos. Entonces vamos a trabajar. Esto viene un problema de examen solo de multiplicación. Y entra así. Les pregunta esto. Vean esto. Más problemas. Vamos a ver el problema. En este caso. Más problemas. Uno. Dice así. Determinar. Un momento. Un momento. Un momento. Vamos. Nos hemos olvidado. Dentro de estos casos que hemos ido viendo. Nos hemos olvidado los. Tipos de matrices. Solo como teoría. Tipo de matrices. Hemos viendo matriz identidad. La delta de Krone. Hemos visto de esas. ¿No? Hay ese tipo de matrices. Pero nos falta. Trabajar en unos tipos de matrices. Que pueden ingresar a preguntas de examen. Les voy a facilitar este formularito. Donde vamos a encontrar ese tipo de matrices. Pero me lo voy a llevar esto ahorita para explicar. A ver. ¿No? Estos tipos. Son los más importantes. Que vamos a. Encontrar. Sobre las matrices cuadradas. Estamos hablando de las matrices cuadradas. ¿No? Entonces. Pongamos ahí. Y vamos a encontrar esto. Está en el libro también. Los que ya tengan. La última parte. Dice. Matriz identidad. Y idempotente. Cuando una matriz elevada al cuadrado. Y sale lo mismo. Al cuadrado no significa que. Significa cuando es A cuadrado. Significa que usted tiene que multiplicar A por A. No significa que va a elevar al cuadrado a los elementos. ¿Ya? Significa que usted va a multiplicar A por A. El criterio de exponente no hay todavía. Vamos a verlo. Eso en el último tema de. De. Álgebra lineal. Matriz diagonal y matriz exponente. No hay esto. Elevarlo así. Solo multiplica. Si sale esto cuadrado. A por A. La identidad es involucra. Si les habla de la matriz involucra. Les da nuestra condición. Si les habla de la matriz simétrica. Es. Que A por A transpuesta. Es simétrica. Antisimétrica. Con negativo. Matriz ortogonal. Su inverso es igual a la transpuesta. Esta T. Esta T. Vamos a verlo. Más adelante. Se llama transpuesta. 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 Significa. Cambiar. La fila por columna. O. Traspuesta. También le dice. Matriz periódica. K más 1. Sale la misma matriz. Mil potente. A a la N. Es la matriz nula. Matriz adjunta. Vamos a verlo. En la cuarta clase. No hay tercera clásica. Matriz de cofactores. Viene combinado con el matriz singular. Viene con las determinantes. Y matriz no singular. Esta es la clasificación. Que mayormente aparece. En los exámenes. De álgebra lineal. Si hay algo más. Si hay algo. Ya fuera de lo común. Ya es para otro tipo de aplicación. Estas son las más importantes. ¿Listo? Que nos podrían. Verificar. Tal vez nosotros trabajemos. Con alguna de estas ahorita. Podría aparecer. Cuando no se multiplica. A ver. Vamos a ver ahora. Esto lo voy a facilitar. Igual el formulario. En el grupo Classroom. Que va a llegar. A su correo. Dentro de. Después de clases. Máximo media hora. Y ahí también va a estar ya el video. En el Classroom. Entonces. Vamos continuando. De esto vamos a continuar. Lo que explicábamos. Hacer algunos problemas. Porque esto es. Solo que. Trabajarlo. Vámonos con un problema. Y a este problema. Este problema es de. Es un problema de un examen. No se dedica a universidad. Me han mandado. A ver. Veamos esto. En alguna ocasión. Dice. Determinar. Determinar. A la veinticinco. Sí. Me he dado una. Una matriz. A. No me dicen el tamaño. Pero aquí ya me está diciendo. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. 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 Y aquí uno. Sí. ¿Qué significa esto? Me está pidiendo determinar. A la veinticinco. ¿Qué significa? No significa. Que usted va a multiplicar. Porque a la veinticinco. Como lo había dicho. No puede ver exponente. Usted tenía que multiplicar así. A. Por A. Por A. Por A. Y todo esto. Tendría que ser veinticinco veces. Mucho. No. Va a tardar demasiado. A la veinticinco. Va a tardar. Entonces. Lo que usted tiene que hacer. En este caso. Cuando nos hablan de este tipo de cosas. Usted tiene que multiplicar. Y encontrar. Alguna condición. De generalización. Hay que generalizar. Por ese tipo de problemas. Hay que generalizar. Porque le pueden pedir a la mil. O a la noventa y nueve. O a la raíz cuadrada de algo. No va a calcular eso. Tiene que generalizar. ¿Qué significa? Que usted va a multiplicar. Solo algunos factores. Y nos entra esto. Entonces. Estamos hablando de todo. A ver. Veamos. El a. Por a. Que es igual a a cuadrado. ¿Cuánto sería? A por a. A copia. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. 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 A. Lo mismo. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. 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 Veamos. Que sale la cuadrada. Multiplicamos. Esta fila. Por esta cuadrada. Menos uno. Menos uno. Uno. Cero. Cero. Por aquí. Uno. Allá. Sería. ¿No? Ahora sería aquí. Esto por esto. Menos uno. Por cero. 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 Por cero. Cero. Uno por cero. Cero. Ah. Cero. Uno por. Menos uno. Uno. ¿No? ¿Cómo sería esto? Esto sería. Uno. Por menos uno. Esto sería. Uno. Cero. Cero. Y así, ¿no? La multiplicación. A ver. A ver. Dejamos copiarlo mal. A ver. Veamos aquí. Sí, está bien. Estoy haciendo mal ahí. ¿No? A ver. Veamos aquí. Esta por esta. ¿No ves? Ahí está. Ahí estamos haciendo mal. Vea. Ahí tiene que ver. Esta. Por esta. Ahí está. Menos uno por uno. Uno. Cero por cero. 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 Uno. Ahí está bien. ¿No? Uno. Bien. Ahora aquí. Esta por esta. Cero por una. Cero. Cero. Cero, ¿no? Cero. Y aquí tendría que ser, en este caso, cero por menos uno. Cero. Uno. Y cero. Cero. Cero, ¿no? Y esto. Y aquí abajo. Aquí estamos mal, ¿no? Ahí está mal. Ahí está el problema. Este es uno. Y esto. Aquí la mayoría. Este es uno. Y esto lo puedo hacer. Cero. Ahí está mal, ¿no? Uno. Uno. Entonces, esto. He cambiado las terceras. Entonces, aquí debe estar mal. Entonces. Uno. Menos uno. ¿Eh? Uno. Cero. Uno. Uno. Entonces, esto es cero. Bien. Ahora sí. Cero por una. Cero. 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 Uno por uno. Uno. Bien. Me ha generado esto. ¿Qué matriz es esto? ¿Qué tipo de matriz es? Habíamos hablado. ¿Qué tipo de matriz es? Identidad. Entonces, hemos llegado a algo. Algo. Identidad. Estamos diciendo que. A por A. El A cuadrado vale. Identidad. Ya hemos llegado a algo general. O algo parecido a esto. A esto también puede ser. Si es A cuadrado. Identidad. ¿Qué tipo de matriz sería sido? Ahí nos dice. ¿Qué tipo de matriz? ¿Qué tipo de matriz? Involuta. ¿No? Eso bien sigue. Entonces. Tal vez no necesitábamos el nombre. Pero ya estaba ahí. Era el matriz involuta. Es una matriz, ¿no? Matriz involuta. Pero ya nos interesa. Nos pide A la veinticinco. Aquí hemos encontrado que. A cuadrado se hace identidad. Entonces. ¿Qué se debería hacer? Yo les voy a enseñar. Cómo calcular veinticinco por el cuadrado. Solamente por aritmética práctica, ¿no? Les voy a decir esto. Sí voy a decir. Usted conoce esto. Veinticinco. Va a dividir al factor. Que se ha vuelto. Algo general. Identidad. Veinticinco. Dividido entre dos. Veinticinco dividido entre dos. ¿Cuánto nos sale? ¿A qué número sería aquí? Entero. ¿Cómo sería? Veinticinco entre dos. Puede ser esto, ¿no? Así puede ser. Con esto a veces. Es más práctico. Veinticinco dividido entre dos. A dos. Uno. A doce, ¿no? Doce por dos. Veinticuatro. Y sobra. Uno. Yo sigo uno, ¿no? Eso sería. Entonces. Sería esto que se divide. A doce partes se va a dividir. Pero sobra uno. Y este uno se divide entre dos. Ahí está. Eso sería, ¿no? Veinticinco. Dividido entre dos. Doce punto cinco. Bien. Ahora. Me está pidiendo a la veinticinco. Aquí va a ser una maña más tigresca. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Hay varias formas de hacer esto. Lo que yo voy a hacer es esto. Voy a multiplicar aquí. A lo que no me interesa este dos. A mí, ¿no? Ese dos me está perjudicando. Entonces lo voy a multiplicar por dos. Por otro colorcito. Porque se me encuentro. ¿Y qué va a generar? Todo esto. Solo va a quedar veinticinco. Lo que yo quiero. Veinticinco. Es igual a qué? A doce por dos. Más uno. ¿No? Eso queda. Entonces. Esto es como exponente. Esto es lo importante. Siempre lo voy a multiplicar por este número. Si aquí es tres. Tres. Si es cuatro. Cuatro. Si es n por n. Y vean lo que va a suceder. Va a decir esto. Me está pidiendo a a la veinticinco. Con blanco. Me está pidiendo a la veinticinco. Muy bien. A la veinticinco es lo que me pide. Muy bien. Y esto es igual. ¿Cómo se puede escribir a la veinticinco? Este número veinticinco se puede expresar así. Doce por dos más uno. Bien. Pero doce por dos. ¿Cómo se puede escribir? Se puede escribir al cuadrado. Como es doce aquí. A la doce más seis. Por a. ¿Estamos de acuerdo? Porque tu base es igual. En suma. Mantiene la base. Suma el exponente. Aquí. A al cuadrado. ¿Qué es igual? Usted sabe que al cuadrado aquí dice. Es igual a identidad. Y identidad a la doce. Es igual por a. La identidad es con uno. Y por concepto lo vamos a hacer aquí con verdecito. Identidad a la n. Y sigue siendo identidad. ¿Ya? Por si acaso. Identidad es uno a uno. Y sigue siendo teoría. Entonces. Vámonos. A decir. Entonces. Identidad a la doce. Va a seguir siendo identidad. Identidad por a. Igual concepto. Identidad es como el uno. Identidad por cualquier cosa. Va a seguir siendo cualquier cosa. En marcha. Entonces. Esto va a seguir siendo a. Entonces. A la veinticinco. Resulta que solamente es a. Entonces. Concluimos de esa manera. Y diríamos. En su caso. Que a la veinticinco. Es igual a. Muy bien. Entonces. ¿Cuánto vale a la veinticinco? A la veinticinco. Debería valer a. ¿Cuánto es a? ¿No? ¿Cuánto es a? ¿Qué es a? Ah. Entonces vale. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. 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 Uno. Eso sería a la veinticinco. ¿No? ¿Se entiende? Pueden preguntar. Pregúnten si me entienden. Esta mañita es la maña. Para esto. La multiplicación. Cita. Expresarla. Y ahí. La doña en serie de esa forma. A la veinticinco. ¿Se entiende? ¿Verdad? Ya. Verificaremos las respuestas. Siempre vamos a verificar. La mayoría. Aquí. Cuando no quieres nada. Limpiar. Y aquí anotas el valor. Este es tres por tres. ¿Está bien? Voy a anotar lo que tengo aquí. Ya lo tengo en la guía. Menos uno. Y luego era cero. Menos uno. Cero. Menos uno. Cero. Y ahí tengo cero. Cero. Uno. Y aquí tengo la opción multiplicar por. Ese matriz elevada. Aquí. Elevada, ¿no? Estaba elevado a la veinticinco. ¿Y cuánto sale? Aquí. Clic. Matriz elevada. Dice. Uno a la veinticinco. Y sale lo mismo. ¿Y quieren ver las detalles de la multiplicación? Ahí va multiplicando. Y va a multiplicar él. Veinticinco veces, ¿no? Y ahí abre que es identidad. Dice multiplicando por y y y sale lo mismo. Lo expresan, ¿no? De otra manera. Ya tiene su programación. Tiene un algoritmo, ¿no? Ahí tenemos. Bien. Por hoy vamos a quedar ahí. Desde mañana, cada clase va a haber prácticas. Desde la clase dos de mañana, ya más estos conceptos. Ya va a haber prácticas muy interesantes, por si acaso. Quedamos ahí por hoy día.